¡Suscríbete al canal! Esta nostalgia es muy especial, creo que es uno de mis programas favoritos del mundo entero, es una obra maestra, un título que seguramente ustedes aman y admiran tanto como yo, vámonos hasta los maravillosos años 80, goce. El proyecto alemanista afectó también a los directores consagrados como Emilio Indio Fernández. El prestigio internacional del Indio ya no era garantía de recuperación económica debido a las nuevas condiciones del mercado. Por el contrario, los productores temían que el trabajo cuidadoso y de calidad del Indio Fernández y de Figueroa no se ajustaría a las menos semanas de rodaje y a los presupuestos restringidos con los que trataban de salvar la crisis. Para poder realizar Pueblerina, el Indio se compromete a darle cause a su creatividad en menos semanas de rodaje y a aligerar el presupuesto prescindiendo para esta película de sus estrellas habituales, Dolores del Río, Pedro Armendariz y María Félix. Los papeles principales serían interpretados por Roberto Cañedo y Columba Domínguez, ambos con experiencia solo en papeles secundarios. Pueblerina les brindaría su primera oportunidad estelar. Esa historia es totalmente mía, pero como el convenio era que dijera, si era novela mía, si tenía que decir asuntos de fulano de tal, si era adaptación, tenía que decir adaptación de Emilio Fernández y Mauricio Montaña, era mía. Yo soy el creador de todas mis obras, los escritores, yo los tengo para que me protejan en el sentido de que a mí no me creen nadie, nada, no me creen a mí. ¡Qué cosa tan más divina! ¡Qué personajes ahorita! El indio Mauricio Magdaleno, ¡guau! Hace cuántos años ustedes no los veían, ahí les va. Pues casi no, casi no se veían. Es que estamos hablando de la gran serie periodística, de la gran serie documental de la historia del cine mexicano, una idea original de el gran Alejandro Pelayo, que actualmente es el director de Cineteca Nacional. Exactamente. Pero esto se hizo originalmente por ahí del 83, por ahí del 85. Sí es importante que lo sepa porque en aquellos tiempos como que ¿para qué hacer una serie de esta naturaleza? Fíjense qué visión y qué gran momento porque muchos, la mayoría de los grandes creadores de aquel cine estaban vivos. El resultado es una gloria, no me cree, goce. Da el precio del dolor A su pasada Y aquel que de tus labios la miel quiera Comentamos en nuestro programa pasado que en los últimos años de la década de los 40 proliferan las películas de temática cabareteril. La mayor parte de estas películas repiten la misma fórmula, una trama arrabalera acompañada y sintetizada por una canción de moda, preferentemente de Agustín Lara, que nos cuenta las desventuras de una bella mujer que ha caído sin proponérselo en las redes del vicio. La heroína de estos melodramas, que además baila rumbas y canta boleros, sucumbirá al final de la película víctima de su mala estrella. Si bien Salón México, realizada por el indio Fernández en 1948, se convertía en la película de cabaret más sólida y lograda, Alberto Gutt con Aventurera llevará este género hasta sus últimas consecuencias. Aventurera dinamita todas las convenciones y moralejas de las otras películas de cabaret y nos hace verosímiles las más disparadas truculencias. Sin duda, gran parte de los méritos de la cinta se deben, además del oficio de Tito Gutt y la carismática presencia de Ninón Sevilla, al guión cáustico y subversivo de Álvaro Custodio. Es bellísimo, porque te van explicando la película, te van dando las razones, la voz de uno de los grandes. Ah, eso te iba a decir, oye, pero con la voz de Alejandro Auer. ¡Guau! No, no, no. Poeta, escritor, dramaturgo. Es un programa sólido. Una producción original de la Unidad de Televisión Educativa, que hoy es la DGTV, para que vea cómo nuestras instituciones siempre han estado ofreciendo servicios que incluso con el paso del tiempo siguen estando vigentes. Porque, ¿qué cree? Esta serie es tan importante, es tan buena y es como del año pasado, que se acaba de restaurar e incluso se reestrenó hace poco en el Canal Capital 21, el canal público de la Ciudad de México, para que entienda la dimensión, para que entienda el tamaño, porque todos tenemos mucho que aprender del cine mexicano, porque todos seguimos inmersos en esta parte fundamental de nuestra cultura popular. ¿No me cree? Abra bien los ojos y goce. Así como en su momento, allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes y hay Jalisco no terrajes de Joselito Rodríguez, constituyeron sonados éxitos populares, Nosotros los Pobres, producida en 1947, y sus secuelas, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, recaudarían más en taquilla que cualquier otra película del cine nacional. Fue tan grande el éxito de Nosotros los Pobres, que a una hora después de 37 años de realizada, sigue atrayendo, hoy por televisión, al público mexicano. Ismael Rodríguez encontró en el melodrama de Barriada una veta que le permitiría explotar no sólo la carismática presencia de Pedro Infante, sino toda una galería de personajes populares y pintorescos. Nosotros los Pobres tiene un arranque verdaderamente extraordinario. Empieza como comedia musical. Y la cámara es verdaderamente maravillosa cómo se mueve. Podríamos pensar en René Clerc, en Bajo los Techos de París, en que la cámara empieza a moverse y empieza a tomar diferentes aspectos de una calle de París al despertar. Y lo mismo sucede en Nosotros los Pobres, cuando la cámara empieza volando, caminando por todos lados, empieza a descubrirnos a todos los personajes de la historia que nos va a narrar Ismael Rodríguez. No sé qué me encanta más. Si nosotros los pobres, toda esta trilogía increíble o aportaciones, como la del Maestro Cuevas, ahí le va. No es lo mismo que nosotros comencemos a desmenuzar esta película hoy y digamos cosas como que este era el neorrealismo mexicano o como que había grandeza atrás de este título, a que de repente uno de los grandes artistas de nuestra historia reciente, como el Maestro Cuevas venga y nos sensibilice sobre lo mismo para que vea la magia que hay detrás de esta serie, qué prodigio, qué visión para seleccionar incluso las opiniones y darle este cuerpo, esta certeza a un producto tan fino, tan fino, pero tan fino, que mire por favor de lo que se va a hablar ahora, que es bueno ya la obra maestra de obras maestras, ¿de qué? ¿Se está hablando? Pues esto. A propósito de esta extraordinaria película, tomamos de su libro de memorias el siguiente párrafo. Durante cuatro o cinco meses, unas veces con mi escenógrafo el canadiense Fitzgerald, otras con Luis Alcoriza, pero generalmente solo, me dediqué a recorrer las ciudades perdidas, es decir, los arrabales improvisados muy pobres que rodean al Distrito Federal. Algo disfrazado, vestido con mis ropas más viejas, miraba, escuchaba, hacía preguntas, entablaba amistades con la gente. Algunas de las cosas que vi pasaron directamente a la película. Colaboramos, fue una colaboración amistosa que duró muchos años y una amistad que duró hasta el último día de su vida y nada, pues un trabajo muy, muy, muy grato, como era siempre. Trabajábamos muy poco, bebíamos mucho, hablábamos mucho, nos reíamos mucho y algo iba saliendo, ¿no? Y de una búsqueda de esos medios, por las barreadas, por todo esto, que también fue muy grata y de ahí salió esa, para mí, una de sus mejores películas, ¿verdad? ¿Tú conociste a Cómo? No, no lo conocí, pero te decía que lo vi en Bellas Artes el día que recibió el segundo Ariel por La Manuela. El Lugar Sin Límites. El Lugar Sin Límites, por el personaje La Manuela en El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein. Es que hay algo muy mágico alrededor de esta serie. Es, de veras, imposible verla y no querer comentarla. Es imposible estar ahí y no emocionarse con nuestro cine. Mire, para nosotros en Aprender a Envejecer era muy importante ofrecerle este clip en especial porque no queremos que se quede con la idea de que los que hicieron nuestro cine era una serie sobre estos grandes éxitos comerciales. Que si Pedro Infante, que si el cine de Rumberas y entonces Aventurera. No, no, no. Es todo el cine. También el de Luis Buñuel. También el que apelaba a otras audiencias, a otros mercados, triunfaba en festivales para que así usted tuviera la visión completa de esta industria. Para que así usted tuviera la visión completa de este arte. Por eso esta serie es tan hermosa. Por eso es importante que la sigamos promoviendo, que la sigamos viendo, porque el tiempo no pasa por ella. Es eterna como lo mejor del cine de nuestra nación. Y si no me creen, échese este trompito a la uña porque yo creo que algo, algo se removerá en su interior. Aquí está. Desde 1944, año de producción de La Barraca, su primer película, Roberto Gabaldón siempre se ha preocupado por hacer un cine de buena factura y de temática interesante. Sus muchos años en el oficio cinematográfico, primero como asistente y después como realizador, le han dado un considerable dominio del medio que se refleja en la calidad de sus producciones. Rosauro Castro, un sobrio relato sobre las últimas 12 horas de vida de un cacique rural, interpretado convincentemente por Pedro Armendariz, es una muestra representativa del mejor cine de Gabaldón. ¡Asesino! ¡Sí, sí! ¡A ti te lo digo! ¡Vienes a contemplar tu obra! ¡Ahí está, mijo! ¡Vas a verlo con tus ojos! ¡Asesino maldito! Me gustó la historia, la sinopsis esta de Robert Quigley, se la enseñé a Santos Jalindo, le gustó a Santos Jalindo, y decidimos hacerla en sociedad. Es una de las historias que escribió José Revueltas, precisamente para el cine, es tal vez el guión más redondo de José Revueltas, y me parece una película muy buena, pero no llegando al tono de, es decir, tal vez pueda considerarse la segunda mejor película de Gabaldón. ¡Qué cosa tan más mágica tendría el maestro Gabaldón a Martínez de Hoyos! Bueno, es que sí es un privilegio esta serie, ¡qué bueno! Y ahí le va la nota, que se conserve. ¡Qué bueno! Que haya instancias como el once que se preocupan por proteger el acervo histórico, no solo del cine, de la televisión de nuestro país, porque usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero en muchas partes no hay archivo, en muchas partes no hay memoria, en muchas partes sería imposible hacer una sección como Nostalgia del Once porque todo es vendamos, vendamos y rematemos porque lo que está atrás no importa, para que vea lo mágico que es todo esto, para que entienda lo fabulosa que es la programación del Once, pero ahí le va también el otro chisme, no crea que esta serie, pues ahí está y qué bonito, no, en el Once hasta el día de hoy se programan grandes películas de la época de oro del cine mexicano y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando vemos a Pedro Infante, cuando vemos a César Costa, cuando vemos a todos estos monstruos sagrados, pues sí se siente muy bonito y sí, se aprecia la cultura popular de este país. Gracias querida Pati por permitirme hablar de eso que tanto. No hombre, qué maravilla, gracias por traernos esta información y gracias a usted por estar con los otros. Somos Aprender a Envejecer.